La droga había salido desde el departamento del Cauca y tenía como destino la ciudad de Ibagué, según informaron las autoridades. Se logra la captura de una persona que venía en un vehículo tipo camión y al practicarsele el registro se le encuentran 2.261 paquetes con estupefacientes con un peso total de 1.682 kilos de marihuana. El trabajo articulado entre la octava brigada y el departamento de policía aquí en Dío ha permitido incautar en las vías del departamento 12 toneladas, afectando de manera importante las economías ilícitas que tienen jurisdicción sobre el sector. Este trabajo viene siendo realizado en base a trabajos exportantes de inteligencia. En este caso, logramos establecer que desde el departamento del Cauca, entre municipios de Curinto y Toribío, inició el desplazamiento de este vehículo y tenía como destino final la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima. Continuaremos afectando las economías ilícitas que tanto hacen daño a la sociedad y a la economía del eje cafetero.